Preocupados se manifestaron los vecinos del barrio Villaluisa por la gran cantidad de perros y gatos que aparecen muertos en su barrio. Una situación que durante meses ha dejado a familias sin mascotas y un ambiente de desconfianza y tristeza en el sector. Hemos venido teniendo un problema desde hace aproximadamente tres años, tres años y medio que vivimos acá, sobre la muerte de las mascotas, de gatos y perros. Los han venido envenenando que ya al día de ayer, que fue el último día que nos envenenaron una perrita, aproximadamente 20 perros y unos 18, 19 gatos. Es algo inaceptable en una comunidad y los seres humanos que atentemos de esta forma contra los animalitos. Como tal, a mí me han matado dos perros como tal. Esta es una área donde la gente viene y tira a los animalitos y por X, Y motivo, pues ellos llegan y uno lo que hace es acogerlos dándole comida para que no se mueran de hambre. En ocasión tenía como ocho gatos que todos los días yo le alimentaba con otra vecina y de eso solamente he visto uno solo. Preocupados, los vecinos coinciden en el temor que les genera que además de sus animales se vea afectada la población habitante del barrio. La preocupación es y el llamar a la autoridad es porque ya se han encontrado pedazos de bizcocho y de pan tirados en la calle. Los hemos recogido y los animales siguen muriendo. Pues la preocupación que hay en estos momentos es porque nos están matando los perritos, no sabemos el por qué. A ver, hay problema con ellos, pero totalmente nos los están matando. Y no podemos tampoco decir quién, pero bueno, totalmente está esa duda, hay una duda de una persona. Yo soy nuevo aquí en el barrio, tengo prácticamente nueve meses y todo el mundo ya sabe quién es. Entonces queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto para ponerle fin a esto. Sospechas de quién puede ser quien genera los envenenamientos han suscitado algunas discusiones en el barrio. Mientras tanto, la tranquilidad está perdida en Villa Luisa por cuenta de quien despiadadamente y de manera indiscriminada envenena a los animales que tanto cuida la comunidad. Bueno, pues sería importante que las autoridades que tienen que ver con la protección al medio ambiente, a los animales, pues vengan y hagan una investigación. Miren la situación que está presentando, porque es que esto, envenenar a un animal es un delito, hoy en día ya se convirtió en un delito. Primero llegué al barrio hace como dos años y dije voy a tener un perrito porque yo tengo el patio escueto y no duró dos meses, me lo envenenaron. Dije no, voy a tener el otro porque es que necesito un perro y tampoco, no duró ni los dos meses, me lo envenenaron también. Castigo para la persona que anda envenenando a los perros porque eso es lo que queremos en este barrio. Así, los vecinos del barrio Villa Luisa piden la presencia de autoridades ambientales para que intervengan en esta situación que para ellos ya es insostenible.